para este nos marca ya muy cerca 58 metros 56 vamos a encontrar un tesoro se ve mucho vamos a encontrar un tesoro no hay plumas no hay plumas como me ha firmado ahorita veo como con tierrita vamos a encontrar un tesoro vamos a encontrar un tesoro vamos a encontrar un tesoro